El técnico Porfirio Fisak deja a Benazke satisfecho con la labor realizada. El técnico ha completado hoy su último entrenamiento de la concentración de pretemporada. Junto a la introducción de conceptos tácticos en defensa y en ataque, también se ha buscado la conjunción de una plantilla prácticamente nueva. Y es que ese entrenador Porfirio Fisak ha sido el elegido para que el técnico contra Zaragoza cambie de rumbo. Quiere dejar de sufrir por la permanencia en la máxima categoría y buscar objetivos un poquito más ambiciosos. El técnico segoviano ha querido inculcar su mensaje ganador desde el primer día. Y en esta concentración de Benazke ha tenido tiempo incluso para atendernos y analizar cómo ha sido el arranque de la pretemporada rojilla. Porfirio Fisak tiene claro el objetivo primordial de esta concentración. Creo que el grupo está bien estructurado en cuanto a afinidad, un poco de caracteres de la gente, que es lo que pretendíamos. Ya veremos luego lo competitivos que somos a lo largo del fin de semana. Pasado el fin de semana llegará una nueva ventana FIBA que dejará al técnico contra Sin 5 de sus hombres. El tema este de las ventanas FIBA y a nosotros nos hace polvo. Creo que seremos uno de los equipos que más polvo nos hace. Tras unas pautas ofensivas el técnico está haciendo hincapié en la defensa. Estamos haciendo mucho hincapié en detalles defensivos que no podemos permitir el fallar. Fallar significa no estar al nivel top. Y aquí solamente hay una manera de ganar y es intentar ser siempre el número uno. No cabe ser el número dos, es el que pierde. Una filosofía que extrapola cada concepto que trabaja. Después de estos cuatro días en Benasque, el técnicón da parte esta tarde rumbo a Tarragona, donde entre mañana y el sábado se enfrentará al Libero Star Tenerife y al Partizán en sus dos primeros partidos amistosos de la pretemporada. Antes la expedición rojilla se ha despedido del personal del hotel, en el que se ha alojado haciendo entrega de un balón firmado por todos los componentes. Gracias por ver el video.